¿Quieres aprender de jardinería y tus conocimientos en este bonito tema son nada o son cero? Pues te invito a que tomes el curso de Jardinería para No Expertos. Este es un práctico curso que se compone de tres capítulos, está en formato de video y tiene una duración de cinco horas. Cuando lo adquieres puedes repasarlo, revisarlo todas las veces que necesite. Es un curso que es sencillo, fácil de aprender y lo más importante, es práctico. Entonces, si quieres volverte a jardinero, en la parte de abajo encontrarás el vínculo para poder adquirirlo.